La última expedición Noel Kemp Mercado Luchando por la flora y fauna Pues ese asunto De la caza indiscriminada de animales Y de la negociación de cueros Me ha dejado bastante intrigado Y eso Vicente que ustedes no han conocido la peor parte Que agradable sorpresa Felicidades Lucio Por lo visto has prosperado mucho en tu carrera de inmoralidad Se habla de muchos dólares No de sueños como vos El camino no será nada fácil Estuve caminando la zona Y he visto huellas Y me han contado que está Renato por estos lugares Renato Si Renato está por estos lugares No es por nada bueno Historias costumbristas Domingos a las 8